CANTANDO LA CANCION BORONDO MOTO BORONDO MOTO BORONDO MOTO BORONDO MOTO 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 ¡AH CHELY! HACHEL ור CANTANDO CANTANDO BRAVO, BRAVO DEJA SENTARME VALE AHÍ TÁ SEMURA UN DANGA COCO 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 OWEY DAN TE COME COCO esta es la negra boricua me encanta como lo estás haciendo sigue con ese merecumbén no sé quién es Bondongo y quién es Morondongo ni qué le dio a Bernabé pero te quedó espectacular felicidades sabes que eres mi favorita lo sabes sacaste hacia afuera esa herencia africana nos tenías aquí bailando Ricardo también, no sé si nos viste estábamos bien envueltos contigo un beso para ti cada día más bello a mí lo que tú me sacas a mí lo que me pareces a Druxila Divine te pareces a Druxila Divine y un troll a mí lo que me saca es mis compañeros que no sé cómo te dejan a ti cantar eres una ridícula pareces un sapo brincando un sapo brincando en una letrina y tu pelo parece vómito achepa tía, achepa Druxila sí, gracias pareces hermana de ella que viva la africanía bien si a usted le gustó la presentación de Kenya Angola y todo su apodo excepto apoteógicamente envíe su voto ahora mismo en guapa.tv llamar Ay dolor vamos entonces a la parte que todos estamos esperando una de de esta persona se eliminó la noche tengo en mis notas la persona que se elimina queremos darle la salvedad la salvedad a todas las personas que lo que están viendo no es un holograma no es un holograma es totalmente real antes de dar la decisión necesito que todos den un paso al frente menos tú porque lamentablemente tú eres la eliminada del día de hoy de Ay dolor Puerto Rico se despide de ustedes Joan Arroyo justifican las otras tres personas en Ay dolor Puerto Rico así que nos vemos la próxima semana en esta futura competencia de Ay dolor Puerto Rico ¡Gracias!